Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos en Logros Televisión. Tercera Copa Internacional de Bolíbol, Santiago de Cali 2024, que tiene como escenario el Coliseo Francisco Choy, y también algunos partidos en el Coliseo de la Escuela Nacional del Deporte. Está México presente con su equipo, de Jalisco para más señas. Estamos con el profe Marcelo Padilla. Nos alegra, profe, saludarlo y darle la bienvenida a nuestra ciudad. Sí, mucho gusto. Muy agradecido de estar aquí en esta Copa Internacional de Bolíbol. Como ya lo mencionó, venimos de San Juan de los Lagos, Jalisco, de Guadalajara. Venimos a jugar el torneo. Bueno, ¿cómo se dieron cuenta del torneo? ¿Llegó alguna invitación? Sí, claro. Fue publicado en una página de internet y aparte otros equipos que ya han venido aquí, creo que la primera edición vinieron. Nos recomendaron la ciudad y nos recomendaron la Copa y por eso vinimos aquí. ¿Habían buena referencia allá? Sí, claro. Nos dieron muy buena referencia de aquí de Cali y más que nada la organización del evento. Bueno, ¿y cómo está el Bolíbol de Jalisco, de México en general? ¿En qué niveles se encuentran en este momento? Pues creo que en este momento sí estamos en buen nivel. Sí tenemos equipos competitivos a nivel internacional. Ahorita hay mucho auge por el vólibol nacional ahí en México. ¿Mucha expectativa por México ya a puertas de la Olimpiada en París? Este, lamentablemente no pudimos clasificar, no se dieron las situaciones buenas para poder clasificar a París, pero esperemos el siguiente ciclo poder lograrlo. Pero como delegación mexicana en las diferentes disciplinas, ¿hay mucha expectativa? México que es potencia en algunas disciplinas deportivas también. Sí, claro. En varios deportes sí tenemos esperanza de medallas en París. El profe nos alegró saludarlo, conocerlo y qué bueno tenerlo por estas tierras y que ojalá no sea la primera que vengan por acá bastante. Claro que sí. Yo creo que volvemos el siguiente año y volvemos con más equipos para venir a fogueo de los participantes que tenemos en nuestro club allá en Jalisco. Qué bueno. Las noticias positivas del vólibol mexicano en Nogros para Contar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!